La señora Marta Chávez, cuando fue Presidenta del Congreso, surgió el cargo. A todos los edecanes que ella ha tenido, nos ha mantenido contra la ley entre 3 y 4 años como agregados militares y policiales en el extranjero. Y todos los días me llamaba, porque a los dos años de acuerdo al reglamento tienen que regresar. Uno de ellos lo dejó en Cuba, 3 años, otro en Estados Unidos, y no llamaba ni al Presidente, me llamaba a mí. Ahora en el tema de la investigación del chuponeo telefónico con el plan Emilio, ¿quién hizo toda la documentación para la señora Marta Chávez? Los informes de que no había chuponeo. Entonces yo, señor Presidente, si la relación fuera tensa no lo hubiera hecho. Además ella sabía que había chuponeo. Su tarea era encubrir eso. Era una de las personas con quien yo tenía una relación muy estrecha. Le voy a decir, hoy guay, Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, Marce Naro, en la época, Elio Chiyama, el doctor Delgado Aparicio, Medellius, son la gente, María Jesús Espenosa, con quien tenía yo la relación permanentemente fluida, y con todos los presidentes de las comisiones. Acuérdense que los congresistas iban al Servicio de Inteligencia Nacional y ahí hacían las sesiones conmigo. Gracias. 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 Gracias.